Y hoy les traigo la reseña acerca de estos dos nuevos productos de la línea de MAC en colaboración con Patrick Star Y del primer producto que les voy a estar hablando es del famoso polvo suelto de Patrick Star Este tiene un costo de $34 dólares y yo lo estuve comprando online en la página de MAC Y mientras les voy hablando acerca de este polvo les voy a estar insertando el demo para que ustedes vean cómo fue que yo estuve aplicando este polvo Como pueden ver el tamaño de él es bastante considerable pues para el precio de $34 dólares El empaque me encantó En cuanto a la fórmula del polvo ustedes pueden apreciar de que el tono es un color como peach Yo pensaba que este polvo iba a ser color traslúcido o tal vez un color como amarillo Pues normalmente esos son los polvos que yo tiendo a utilizar para sellar el área del corrector para que así me le dé como iluminación Pero encontré que este polvo yo me imagino que debido al tipo de color que tiene no brinda esa iluminación en esa área Es lo primero que no me gustó de este polvo En cuanto a la consistencia del polvo se siente súper finito y bien suavecita la piel Pero les quiero mostrar ahora mismo Les quiero mostrar de cerca para que ustedes vean el resultado de cómo luce mi corrector luego de haberlo sellado Y quiero aclarar que el corrector que yo estuve utilizando son los correctores de LA Gear Que yo llevo años utilizándolos y sé muy bien la calidad y el resultado que me dejan esos correctores A diferencia de que estuve utilizando este polvo nuevo hoy y miren el resultado Miren que fea se ve esa área O sea ustedes pueden ver todas estas líneas aquí Y entonces yo tenía programado hacer un maquillaje diría yo elegante para hacer la reseña de este polvo Pero una vez yo estuve sellando el corrector me di cuenta que en la parte de arriba les quiero mostrar Miren como se ve Se estuvo cuarteando el corrector en toda esa área Solo que significa que este polvo no sella bien los productos en crema Y por lo tanto estuve pues tomando en cuenta eso Y me decidí por solamente aplicar sombras en la parte de abajo Para mostrarles a ustedes con hechos y pruebas como trabaja en si este polvo Miren una vez más Ven como está agrietado todo el corrector en esta parte Yo no puedo aplicar sombras en esa área porque se va a hacer un reguero Y otra cosita es Que este polvo a la vez tú lo agarras con la esponjita Se hacen como grumos Nunca me había pasado con otros polvos Yo entiendo que la esponjita está humedecida Y que tal vez eso altera un poco en cuanto a La textura del polvo Pero es algo súper raro Yo pensé que este polvo me iba a gustar Porque todo el mundo habla maravillas de él Pero ya ustedes vieron Como fueron mis resultados y mi experiencia con él Yo lo que voy a hacer ahora Y me entró la curiosidad De que si este polvo Hace este flashback en la foto O sea yo voy a estar tirando una foto ahora mismo con flash Y les voy a estar mostrando a ustedes el resultado Miren chicas Para que vean que no estoy hablando caca Miren como se ve en la foto Ustedes ven esa área Miren que fea se ve Oh my god Y ahora llegó el turno del lip gloss Este tiene un costo de 18 dólares Les voy a estar mostrando el empaque Miren como luce El color me encanta bastante En cuanto a la calidad de Del empaque del labial Se ve que es súper sato Algo que no me gusta En cuanto a tú sacas la brochita Es que sale demasiado de producto Como que no limpia la brocha Antes de que salga Entonces El aplicador me encantó La pigmentación es muy buena Les voy a mostrar el swatch Mirenlo ahí Pero por 18 dólares Tú puedes encontrar Un lip gloss en la farmacia Que dé el mismo resultado Y hasta más económico Pero Yo pensaba quedarme con él Pero Como tengo que ir a la tienda A devolver la porquería de polvo Pues definitivamente Que este también Se va a ir a ajuste Voy a estar devolviendo Los dos productos Porque realmente Ese polvo es una basura Y este lip gloss Yo lo puedo encontrar En la farmacia Por 5 o 6 dólares El mismo acabado El mismo color Así que En mi opinión personal No les recomiendo Ninguno de estos dos productos No da la talla El precio es súper elevado Para la calidad de ellos Y hasta aquí mi reseña Espero que les haya sido útil Y las veo en un próximo videito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!